Oh, oh si, es más sensible, no se Y aunque pase el tiempo, tu sigues en mi memoria Borracho en la cantina para olvidar tu historia Lo único que logro es sentir que mi alma llora Nadie te dirá te amo, no mereces tal victoria No loco perdido en la calle, no pienso dar más detalles Viendo tu rostro en todo este puto valle de aburrán Qué triste tú me dices que te vas Y dónde quedan estos momentos así como si nada Y tú te vas, que seas feliz Pero te juro que nadie te amará como yo a ti Que haga lo que te lo cojizo, cautivado con tu hechizo Por caminar con los ojos cerrados Me he golpeado contra el piso otra vez Quédate, quédate Aunque sea la última vez Y sé muy bien que te perderé Ahora mi alma en el bar otra vez Escuchando rancherazo me ves Se hace pobre, le pudo el estrés Y aunque no te importe te contaré Sé bien que si vuelve otra vez sabré Quédate, quédate, quédate y quédate Aunque sea la última vez Y sé muy bien que te perderé Y ahora mi alma en el bar otra vez Y ahora mi alma en el bar otra vez Otra noche en la que no estás Y tú un brazo y otro que no te da paz Sé muy bien que en mí no paras de pensar Pero te da miedo el salirme a buscar Desde cuando sumar uno y uno nos dio tres Ves, según resultados sobró otra vez Te juro que te pensaré cuando no estés Ex, eres el pecado que quería cometer No te juzgo por ser la infiel Lo que no entiendo es por qué seguir con él Si no sabe cómo tocar tu piel Si no sabe cómo él hacerte mujer Quédate, quédate Aunque sea la última vez Y sé muy bien que te perderé Ahora mi alma en el bar otra vez Escuchando rancherazo me ves Se hace pobre, le pudo el estrés Y aunque no te importe te contaré Sé bien que si vuelve otra vez Sabré Quédate y quédate Aunque sea la última vez Y sé muy bien que te perderé Y ahora mi alma en el bar otra vez Tengo un problema que contarte corazón Es que si te quise no fue mi decisión Es algo que te nace y que en ti florece Y para esto no hay explicación Cuanto que no quieres ver Tanto que me haces sufrir mujer Si hay un hombre que te extraña Te abre y no te engaña Dime cuándo lo vas a entender Te ha alamos Te ha alamos Te ha alamos